Estamos entregando más de 790.000 soles en inversión en seguridad. Están en cinco lugares claves del distrito en donde hay inseguridad y donde no hay presencia de la autoridad. Tiene una zona de atención del público en la parte baja, hay un baño con una ducha con todos los servicios necesarios para que los serenos puedan relevarse y estar como deben estar atendidos nuestros serenos distritales que es lo que pone la municipalidad. Aquí están los medios de comunicación necesarios para que puedan venir y atender a la población a través de nuestros hospitales municipales y sol, a través de cualquier autoridad que sea necesaria. Y en la parte alta, ¿qué tienen? Dominan 360 grados. Quiere decir que toda esta zona ya está vigilada y la cámara de videovigilancia que está allí colocada es un domo de 360 grados también que registra durante 10 días y graba todo lo que ocurre alrededor para poder reaccionar de manera inmediata. 55 puestos de auxilio rápido de esta naturaleza que tienen una inversión importante de Lima Metropolitana. En cuadra segura, nadie te cuadra. Muy bien. Muchas gracias por venir a inaugurar este módulo de seguridad que nos va a permitir tener una atención inmediata a las personas que puedan necesitarlo frente a cualquier situación. Gracias. 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 Gracias.